Hace cinco años estoy jugando en el club de Rugby Lanús. El año pasado, 2018, el logro que hicimos fue ascender. Lo hicimos con mucha garra, mucho corazón y en equipo. Estamos muy contentas por haber ascendido. Ahora estamos en campeonato, digamos, jugando con los cinco mejores equipos. Tenemos la expectativa de mantenernos en un nivel competitivo frente a los mejores equipos. Jugamos en modalidad de 10, o sea, somos 10 jugadoras en cancha. Somos casi 25 jugadoras. Los valores de Rugby están de que entras en la puerta saludando, siendo solidario, compañero. Sobre todo humildes y nosotras estamos rompiendo con la idea de que el Rugby es de hombres. De a poquito lo estamos logrando.